Para nosotros, 2018 ha sido emocionante. Para Viteo, ha sido un año de cambio, ya que hemos añadido a la 3D una plataforma de gestión de venta y marketing. Para las promotoras y constructoras, ha sido una constatación. El sector inmobiliario debe seguir con su revolución. En 2018, el ecosistema de la PropTech se ha empezado a estructurar con el fin de traer, durante 2019, soluciones integradas y hacer de Francia y España dos grandes referentes de la innovación inmobiliaria. 2019 deseamos que sea un año excitante, ético e innovador con la misma energía positiva del 2018. En esta increíble aventura, escribimos muchas líneas, pero las mejores están por venir. Por todo ello, deseo agradecer a nuestros clientes. Que construyen, literalmente, el mundo de mañana y por los que no dejamos de innovar. A nuestros inversores, que han confiado en este proyecto. Sus grandes retos y su sólido equipo. Y finalmente, a todo mi equipo que lleva, día a día, desde hace cuatro años, esta aventura con pasión, rigor y buen humor. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!